Estamos llegando a la segunda batalla de clasificación a semifinales. X-Fly y Karta Brava Jr. va a enfrentarse a QB y a Fuerza Guerrera. Va a ser interesante. Ahora duelo de rudos el que estamos viendo en la pantalla de TVC Deportes. Ahí el derribe QB. Se levanta el enganche hasta donde ha llegado después de las victorias del gimnasio concreto. Con Fuerza Guerrera al frente ya a tener esta gran oportunidad en el protector. Y X-Fly buscando repetir lo que hizo el año pasado con el Imposible. Lo veíamos al principio. Mucha confianza la que tenía X-Fly. Claro, fue con trampa el año pasado. El Imposible se llevó ese torneo del protector. Bien, se levanta con ese candado volado tratando de regresar. Plancha en corto para X-Fly. QB tratando de hacer lo mismo, castigando a X-Fly. El codazo que se está llevando. Estamos viendo dos luchadores que se conocen muy bien. Ya lo hemos comentado en estas transmisiones. Cuando nace el nombre del Mosco de la Merced, es a raíz de Fuerza Guerrera. Y el primero que aportó ese nombre fue X-Fly. Claro, el Mosco de la Merced fue un sobrenombre que se le aplicaba a Fuerza Guerrera en los noventas. De ahí se liberaron personajes con este nombre. El ahora conocido como X-Fly. Llega el relevo. Carta Brava contra Fuerza Guerrera. Dos estilos muy similares de rudeza. Tomando mucha velocidad Carta Brava Jr. Quedando en pie de guerra. Pero también regresando. Fuerza Guerrera con ese lazo al cuello. Sorprendiendo a Carta Brava Jr. Hoy tendrá que mostrar que es más rudo que Fuerza Guerrera. Y podría ya tener ese sobrenombre del rudo más rudo de esta arena en Aucalpan. Por lo pronto llegando a la segunda cuerda. Y respondiendo con ese lazo al cuello. Al toque de espalda. Llega el conteo del Capu. Solamente se queda en un segundo. Derechazo al pecho que recibe Carta Brava. Fuerza quiere seguir con este ataque. Pero queda sobre las hojas. Y esto lo aprovecha Carta Brava Jr. Para llevarse con el backcracker a Fuerza Guerrera. Ahora el toque de espalda. Pero QB estaba muy atento a la cuenta. Se queda en dos. Muy atento efectivamente. Con una intervención oportuna para salvar a Fuerza Guerrera. Y ahora son dos contra uno. Inteligentemente Fuerza Guerrera se ha quedado adentro del ring. Venga acompañando a su protegido. Y van a tratar de destruir a Carta Brava. Derechazo al pecho. Y ahora llevándolo sobre la lona. Combinándose QB y Fuerza Guerrera. Ahí pueden tener la ventaja. El conocimiento que tienen estos dos gladiadores. Inicia el intercambio de golpes. QB llevando sobre la esquina a X-Fly. Machetazo al pecho. El impulso al esquinero. Y para allá va QB. Primero lanzándose con esa patada. Con giro y Fuerza Guerrera. También lanzándose con todo. Lo van a dejar ahí. Sobre el segundo tensor. La patada a la nuca. Y Fuerza Guerrera también con ese doble rodillazo para X-Fly. Se conoce muy bien Fuerza Guerrera y QB. Era importantísima la participación de Carta Brava. Porque X-Fly estaba muy golpeado. Y tardaron en ponerle la espalda plana. No lo hizo ni QB ni Fuerza Guerrera. Y eso le dio el tiempo a Carta Brava para involucrarse en la batalla. En este duelo de golpes. Y ahora se invierten las acciones. Y son dos. El otro bando contra Fuerza Guerrera. Buen codazo que está quedando para Fuerza Guerrera. Sobre la lona. Y ahora protegiendo bien a Carta Brava Jr. El impacto. Y se va para abajo. Fuerza Guerrera trata de regresar QB. Eleva de buena forma las tijeras. Y X-Fly también se va para abajo del encordado. Buscando la velocidad. QB respondiendo con estas pinzas invertidas. Para abajo se va. Carta Brava se prepara para volar. QB. Tornillo. Hacia afuera. Se estaba quedando corto. El contacto fue sobre las piernas de Carta Brava Jr. Se quedó algo corto QB. Y ahora X-Fly recibe a Fuerza Guerrera. Lo pasa en todo lo alto. Lo hace caer de manera violenta. Va al ataque otra vez. Pero se hizo a un lado. Fuerza Guerrera que hace el esfuerzo. Lo levanta. Logra aplicar bien el cruchazo. Y está decidido Fuerza Guerrera a visitar las alturas. Llegando a la tercera. Pero X-Fly también se recupera. Listo para el enganche. Sobre la lona. El impacto que se está llevando. Fuerza Guerrera. El conteo del campo en tres. Ha quedado fuera Fuerza Guerrera. El primer eliminado dentro de esta contienda. Y QB se ha quedado solo. En el duelo ante Carta Brava y ante X-Fly. Y va a aprovechar ese estilo que bien domina X-Fly. Para azotarlo sobre la madera de Rimsay. Con esto prácticamente ha quedado fuera de combate QB. Y la victoria es para X-Fly. Y para Carta Brava Jr. Dando un paso importantísimo. Ya instalados en la semifinal del torneo del protector. A Fuerza Guerrera le faltó velocidad para escalar al tercer esquinero. Ahí fue donde X-Fly lo sorprendió. Lo mandó con el enganche violento hasta el centro del ring. Y Fuerza Guerrera es de esos luchadores rudos que saben reconocer. Cuando han sido superados. Y le levanta la mano a sus rivales. A los dos los está reconociendo. Aquí está la repetición. Este impacto que se lleva sobre las piernas. Pero se queda corto QB. Y con esto iba a sellar el triunfo. X-Fly están avanzando a la siguiente ronda. Ya se colocan en semifinales. X-Fly y Carta Brava Jr. Están en la siguiente ronda. QB y Fuerza Guerrera. A esperar una mejor oportunidad dentro de este grupo internacional revolución. Están quedando fuera los de concreto gym. Conocimiento del público para estos dos gladiadores. Nosotros vamos a hacer una pausa. Y vamos a regresar con nuestro tercer enfrentamiento. Dentro del protector. Así que volvemos con más en Los Revolucionarios en TBC Deportes.